La empresa integral de transporte en la provincia de Granma aprobó para el presente 2023 reparaciones de obras a partir del presupuesto aprobado que no sobrepasa los 16 millones de pesos, cifra insuficiente para la alta necesidad de mejoramiento constructivo. De las cinco terminales de ómnibus ya tienen listas dos para entregar, las del municipio de Jiguaní y Cautocristo y quedan pendientes la terminal número 1 de Bayamo y la de los municipios de Niquero y Medialuna. Llevo 30 años en esta terminal donde ha sido la terminal reparada dos ocasiones y ahora en esta vez hemos tenido una gran satisfacción en lo que es la reparación de la terminal porque ya tenemos tres ventiladores en el salón que los pasajeros se encuentran con buena estancia en la terminal. La reparación de los baños que están bastante aceptables ya que tienen una reparación maravillosa. Con un total de 14 obras a reparar inició el presente año. El empeño de los transportistas del sector unido a la voluntad que le imprimen en las ejecuciones planificadas garantizará su entrega de forma oportuna. En este año contamos con 14 ejecuciones de mantenimiento para darle continuidad al seguimiento de las construcciones que teníamos anteriores planificadas en el año 2022. En este año ya estamos haciendo la entrega de dos terminales, tenemos cinco que son Niquero, Medialuna, Bayamo, Jiguaní y Cautocristo. De esta estamos entregando hoy por hoy Jiguaní, que estamos aquí en ella, está una terminal ya terminada y Cautocristo. Nos quedan tres pendientes y daremos continuidad a los puntos masivos. En estos momentos contamos con 16 millones de pesos que nos aprueba este financiamiento el ministro de Transporte, lo cual no es suficiente para continuar con esta labor, pero estamos proyectándonos para hacer un recálculo a raíz de que las inversiones están aumentando. La adecuada ejecución del presupuesto asignado es parte del compromiso y la alta responsabilidad de los directivos del sector en favor de garantizar la mejor prestación de los servicios al pueblo. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.